Ojalá, ojalá. ¿Por qué yo la jale? Yo solo me violé. No, 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 no. No, 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 no. Dale con pastillas, güey. Dale con pastillas. Dale, bózame. ¿Lo va pasillo? Todo se miraba joder. Ah, me gana. ¿Probá? ¿Sólo que está? Mira, yo no sé qué es eso. Pero estás muy lejos. Tres pasos. Tres pasos. A uno. ¿Cuánto tiempo llevan, Natalia? Uy, empezó uno. ¿Listo, güey? Pues sí, Marco empezó otro. Vamos, güey. More, more. Esa doña Luque ha pegado una cañita. Ahora pegamos la cañita. Ahora pegamos la cañita. Apuente por tu favorito. ¿El burro o el cúmes? Vamos por el cúmes. Vamos por el cúmes. Vamos por el cúmes. ¡Burro! 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 Otra vez no estaba preparado. ¡Mario, de verdad, que jugó de pedazas de arriba y yo solo! ¿Entiendes? ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Mario! Te le porracu, me seca. ¡Mario! 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 ¿Para qué mierda está ahorita echando fuerza? Acá con el nón. ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡Para por ahora! ¡Bien, Dios mío! ¡Está bien, Dios mío! ¡Tiene miedo! ¡Dale a comprar el chorizo! ¡Ojalá, pelón! ¡Ojalá, pelón, te vayas a dejar ganar! Te rodeaste y tiraste para atrás y te suena, te vas de boca. ¿Cuántas las líneas, no? Las líneas, ahí está. ¿Por qué te vas a traer? Y es que andas todo aguacate, man. Está muy lejos, Tolón. ¿A mí no me salieron los peos? Con tacos y el paco. ¡Dale para allá! ¡Pero, para tres! ¡Otro poquito! ¡Sí, un lado y un solo! ¡Dale, para mí! ¡Dale, para allá! ¡Pase que tú, madre! ¡Dale, para allá! 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 ¡Apáyanle a tu favorito! ¡Vamos, Pepe! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Otro, para allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Adiós! ¿Cómo se va a comparar a un novillo? Este es el hojado, así como este... ¿Cómo se va a comparar? ¡Nos vas a comparar este novillo a contarlo! ¡Pero malvó así, ve! ¡Ah! Pero es de novio, está más viejo que todo! ¡Es de novio, está más viejo que todo! ¡Nos vivan de engomado! ¡En el carlito, tuvimos agua, muchachas! ¡Ya ganamos el yumbo! Ya ganamos el yumbo... Me duele la cintura. Ve, no tiene fuerza el así, le hace la mano cuando levanta la pila, ve. Mucha, pero si se lo envuelve, no jala más, güey. Va a socar, güey, con un cuñón. Está bien, güey. Dale, compañero, nada más así, enrollado. ¿Quieres aprobar? Así. Solo vamos a ver si no jala así, no jala así, güey. No hicimos así, güey, te lo parás, te lo parás, te lo parás. ¿Y no así hicieron aquí a ver, güey? Dale, güey, dale. ¿Así hicieron aquí a ver? Ajá. Dale, güey. Dale, güey, dale. Dale, güey, dale. Dale, güey, dale. No se mueve. Dale, güey. Dale, güey. Dale, jala, güey. No, porque esa es la estrategia. Ajá. Es que ese es el que vos cae. Lo que hace el peo un pasito para atrás. Es que la estrategia es esta, mira, ve. Que el pez de un salo para atrás, para adelante, ¿eh? Pero si se jala de aquí, güey. No sé por qué no se atrancaron. Porra, yo lo quise. No, está muy aguado. Yo sí me atranqué. No, es que, mira, güey. No, con la mano. Va, mira, pues, ahorita las mujeres de ese grupo y todas las mujeres de este. Ahí está. No solo ustedes. No, solo mujeres. Solo las mujeres. Solo las mujeres. Solo las mujeres. Va, pero si hay mujeres que ustedes fuera. ¿Venís en Morelia? ¿Venís en Morelia? ¿Venís en Morelia? ¿Venís en Morelia? Solo tres. ¡Venís en Morelia! ¡Venís en Morelia! ¡Cuatro, cuatro! 4, 4 4, 4 1 2 3 ¡Ala, Nora! ¡Ala, Nora! ¡Ala, Nora! ¡Saca, ala! ¡Ala, Nora! ¡Llémele otra vez! ¡Llémele otra vez! ¡Llémele! ¡Llémele! ¡Ne, puta! ¡No, pero le dimos, le dimos... ¡Llémele otra vez! ¡Llémele otra vez! ¡Llémele otra vez! ¡Sí, dios pa! ¡Llémele otra vez! ¡garéhá el grano! ¡Para hoy están los hombres, pero oh, pues que no ellos son cinco. Miréla,phoria del que着 un pipa No, porque ya está más lejos que aquí. Sí, por eso. No, hombre, hágase. Se le va a dar la operación de hace cinco horas. Mira, espera. Porque ya está más lejos, lazo. ¡Papá! ¡Allí! ¡Papá, yo no es más lejos! ¡Papá, yo no es más lejos! ¡Papá, yo no es más lejos! ¡De la línea! ¡Ahí está! Mi parra de eso me voy a morir, gracias a Dios. ¡Está bien, está igual! ¡Vamos, está bien! ¡Dana, ven! ¡Una! ¡Fé, fé, fé! ¡Uno, dos, tres! ¡Papá, запá! ¡Vamos, vamos,! ¡No se aplodean! ¡Papá! 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 ¡Papá, nunca, nunca! ¡Vamos, peor! ¡Vamos, peor! ¡Vamos, peor! ¡Vamos, peor! ¡Papá! ¡Papá, saco, saco, saco! ¡Papá, saco! ¡Papá! No lo salieron, no lo salieron. Ya lo soltaron. ¿Qué querían, que me hubiera de trampa, pero no ando para allá? Sí ganaron. ¡Eso! 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 ¡Nos dejaron un lazo! ¡No se lo levantó! Yo todavía el ganar salte ellos del lado porque no va a morir del trozo él con todos lados El suelto ¿Sabe por qué soltó el lazo a Eva? ¡Porque le caerán putas a las agüiras! Nosotras dejaron cortamos el lazo cuando va a traerse a los brazos Las sombras ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Es que ellos querían que vosotros... ...con tal lazo David que había alcanzado las guiras... ...¿Para qué vosotros luchamos? ¡Mierda, mierda! ¡Ya me empecé! ¡Cuatro, cuatro! ¡Trate vos! ¡Para que vale más mi mierda! ¡Parte! ¡Parte! ¡Mejor hagamos apuestas nosotros! ¡Cuatro, cinco balas cada uno! El ganador se va a veinte pero también no le estoy de mierda. ¡No! ¡Aquí me comanche! ¡Acomanche no lo pongan! ¡Es por el bus que va a arruinar! ¡Un castito de león! ¡Aquí lo voy a reír! ¡Para que a Lenón allá ven! ¡No! ¡Para que lo arrastre! ¡No! ¡Para que lo arrastre! ¡No! 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 ¡A la una! Espérate es que tienen mentagas porque tienen al burro y a pelon. ¡Pongan a la celosa ya! ¡Pongan a la celosa! Ahí tienen metada el burro y el pelón, hacen los de tres celotes. ¿Cómo que no? Son los más grandes y ahí son los babosaditos, ¿no? No creo que nos van a... El de sonido hubiera quedado de alto. ¡Pita pelón! ¡A mí lo mierda! ¡Ojalá no se pare el marcito mío! ¡Tenemos muchachos solo paja! ¡Viva porque ya va a terminar el video! ¿Cuánto va Natalia? ¡Nueve! ¡Ya casi va! ¡Ya casi! ¡Listo va! ¡Ya casi por el quinto video! ¡Una película estoy grabando! ¡No se vaya así! Es como la gente, porque cuando es así le queman la mano al otro y obviamente pierden. ¡A la una! ¡Una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡Los-Los millos! ¡Los millos! ¡Los millos! ¡H выше y hablamos. ¡Vamos! ¡Los millos! No, pero vos no te lo amarraste. Pero igual, si yo me hubiera enrojado porque yo iba a comer hasta allá, ¿cómo no me lo amarré? Solo yo te lo amarré. Pero mira cómo iba enrojando tú hasta allá. No, ¿cómo iba enrojando? Chupacabla, güey. Chupacabla, chupacabla, chupacabla. No, ven a tejado, güey. Mira, ven a ser amarrado. Chupacabla, te lo amarraste. Venga, salió corriendo. Páguenos el jumbo. Páguenos el jumbo. Páguenos el jumbo, ahí sí se pueden ir. Ah, sí es cierto. Ustedes jumbo pisados. Ustedes tienen que pagar. ¿Por qué? No, no, no. Ahorita juega la apuesta. ¿Pues hay que ganar? Ahorita juega la apuesta. La primera, que ganamos. La primera, que ganamos. La primera, que ganamos. Ahorita les puse la apuesta. Yo, el patre, que esa ganamos. Sí, 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 sí. Yo les puse la apuesta ahorita. Un patojo. Yo nunca siguen cuando pasaron el patojo. El primero pueden ganar, esta nomás chingadera. No, dejas de la apuesta. La primera, deja. Este es bueno para dormir cansado. Chorizo no tiene fuerza, si no, no tienes fuerza, no tienes fuerza, anda a decirle acerca. Brian, va que no tienes fuerza. Te levanto si carajo. No gracias, a mi me interesa que me levantes. Le agarraba entre mis brazos. Te empieza a temblar la mano, así te hace el brazo, ve, y haces fuerza. Mira, mira como te pierdas. Ahorita si, hasta a mi me hacen la mano del brazo. Pero mira, no. No, pregúntale a Marcos, así le empiezo a tomar el brazo, ve. A huevo cuando uno hace fuerza. Marcos te hundió por ahí. Bueno, estimados usuarios, por favor, el yumbito. No, maje, esta era la que era. No quisiera. Pelón, mira, pelón no lo quiere pagar, mira. Que hula. Dale, pelón, dale, no te dejes, pelón. Mira, te tiemblan los dientes. No, 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 no. Con alto. Agarraba, hombre, cerrado. Dale, pelón. Estoy cansado, hombre. Dale, las patas, hombre. Cuando ande bueno, sin cansado. No, 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 no. Si aquel ya ando hecho con pierdas, agarroba, y no se animó a tirar esa verga. Y no se va a comer con botellas. Con botellas, con el lobo. El señor que sacó el machete y mi palazo. ¡Ayuda! ¡Francés, Willy! ¿Quiere pegar una botella? No. ¿Cuándo llegaba a comprar la tierra? Alcor, ya tiene. ¿Ya vas a comprar la tierra? ¿Ya vas a comprar la tierra? ¿Qué pasó, Valencia? ¿Qué había pasado? ¿Qué deciden? Bueno, entonces, así fue como terminamos. Construimos la reto, ¿verdad? Fue un reto de ruedas. Y es que ando engomado, Ryan. Olvidaste si no ando hubiera engomado, papá. Ya la hubo antigo la cego. Dos. Treinta mil veces. Pero tuvo calidad la competencia. ¿Tú sabes, papá? Las dos. Las dos. Yo de primera. Lásima que la Nati ando peradísima. Si no, ahí la lloran también. Calado. Ah, mira. No me gustan esas cosas. Oye. Este último, yo ya no quería más. Cuando suelta uno, se va uno. Fue un día muy cansado, la neta. Para la mamá, no era puro camarón. Muchas gracias. Morelia, ¿cómo te sentiste? Te voy a entrevistar. Dolor de cuca. Me paro las nalgas. Espérate, vamos a ver. 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 Vamos a tomar agua. Vamos a tomar agua. Te voy a traer tu humo, ¿verdad? ¡Hule! Ah. Ya te voy a traer tu humo. ¿No? Ajá. Ya lo avanzamos. Dejé, güey. Bueno, entonces vamos a subir por acá. Pues aquí fue todo, ¿verdad? Entonces aquí la Nati apoyando ahí a su buen Brian. Va, Nati. ¿Estás apoyando al Brian? ¡El alcohol! ¡El alcohol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella se raspo todas las manos. Mucha sangre. Yo la dejé en la carro. Ahí está en el carro. Azul. Ya lo sacaron. 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 Ahí está en el carro azul. No, ya lo sacaron. No, ya lo sacaron. Puchita. ¿Quién lo bajó? Mira cómo se me hizo la mano. Ahorita que llegamos allá le vamos a echar un poco de... ¿Cómo se siente? Sí, sí, sí. A mí me está grabando de alcohol. Alergia. ¿Eso con qué? Ella estaba así de fría en prisa cuando suelta. La doble. Porque ya me traían a mí como llevaban al tubo. La doble.